Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas otra vez más a Neceser de Nina y hoy, como veis he cambiado de sitio, hoy estoy en el comedor porque hoy os traigo un vídeo de donde voy a hablar más entonces quería estar bien cómoda, tengo mi taza de té, Google está por ahí que lo más seguro es que salga en algún plano y hoy os traigo un vídeo de donde os explico el por qué me he presentado los NYX Cosmetics Bain Fisa Wast y explicando un poco el por qué he hecho este vídeo la explicación del principio, todo porque tal vez, o creo, que no se se llega a entender es muy probable que escuchéis a Google, que es mi perrita llorar pero es que aquí se aterraza a ladrar y yo no quiero pesarlo, bueno, aquí está para los que sois nuevas en el canal, o sea la primera vez que me veáis Google es mi perrita de un año, que la adopte hace un año y un mes y le gusta salir también en los vídeos de YouTube a veces quería hacer este vídeo pues eso, explicando el por qué hice el maquillaje lo que yo quería llegar a dar a entender, el por qué me presento bueno, entonces, empiezo por el principio yo el año pasado me enteré del concurso porque NYX envió un mail, entiendo que general informándose del concurso yo tuve muchísimas ganas, se lo dije a mucha gente, me voy a presentar, me voy a presentar pero lo que hice fue esperarme hasta el último momento o sea, una semana antes de que finalizara la fecha de descripción para ver el nivel que había y realmente si era más caracterización o más belleza cuando yo vi el nivel y sobre todo vi el vídeo de un chico que finalmente no pasó dije, wow, yo no tengo ese nivel se lo enseñó a mi pareja y mi pareja me dijo cariño, no tienes el nivel mejor espérate un año, entrénate un año y a ver el año que viene si vuelven a hacer el concurso y así lo hice, muy a mi pesar seguí el concurso muy, muy de cerca vi todos los vídeos de los 30, de los 20, de los 10 finalistas y había un nivelazo increíble entonces, todo este año he estado mirando y remirando todos esos vídeos y esperando a la fecha entonces, más o menos cuando empezó marzo pensé, ya mismo tiene que estar aquí el concurso y viendo las Instagram Stories de Jim Reno que fue la ganadora del año pasado dijo, ya se ha abierto el concurso, chicas tal ir al perfil de NYX Cosmetics yo fui derecha pero aparte yo tengo las notificaciones de Instagram del perfil de NYX pero ese día no me había parado a mirar ninguna foto y me fui derecha y lo leí y leí las bases y las bases las leo y las releo y casi las subrayo porque es que no me quería equivocar absolutamente en nada entonces ya me puse a pensar que quería ir por Google, Pinterest, informarme y yo tenía muy claro que lo que quería transmitir era que yo había estado un año esperando para poder presentarme al concurso un año en el cual yo he estado siguiendo muy de cerca a todas esas 10 finalistas o a casi todas esas 10 finalistas para ver su trayectoria todo este año a raíz de haberse presentado en los NYX Cosmetics por eso digo en la historia que llevo un año en la oscuridad como escondida que lo que quiero es quitarme esta oscuridad de los ojos darme a conocer y que yo desde arriba estoy viendo a toda esa gente pasar pasar delante de mí y subiendo escalones y ellos están ajenos a mí porque ellos no me ven pero que realmente puedo llegar a dar muchísimo este año ¿por qué me pongo una calva? ¿por qué me pongo una calva? ¿por qué me hago como grietas en la cara? ¿por qué me pongo grapas? ¿por qué me pongo unas pestañas postizas? ¿por qué me marco el ojo? entonces yo lo que quiero reflejar es que soy un lienzo en blanco o sea no tengo cejas no tengo cabello no tengo nada y yo lo que quiero es llegar a esos retos y poder maquillarme maquillarme decorarme o como lo queráis llamar las pestañas postizas el ojo marcado es como un tick un reflejo a maquillaje de belleza ¿vale? como que yo también todo este año he estado subiendo vídeos en YouTube de belleza las grapas como que la piel se va deshaciendo para sacar a la luz todo lo que yo pueda llegar a dar y las grapas en la boca porque yo he estado muy calladita este año como que no estaba preparando nada no estaba viendo nada ni me acordaba de nada pero que realmente tengo mucho que decir y que dar entonces ¿qué pasa? yo también el vestuario que sale en el vídeo no es el que yo quería llevar pero cuando me di cuenta el jersey no me lo podía sacar porque si no me lo llevaba todo entonces dije bueno es lo que hay no puedo más lo grabé un martes porque no tenía más tiempo porque el que me tenía que ayudar a hacer la historia inicial era mi pareja mi pareja ese mismo fin de semana de esa semana se iba de viaje y yo tenía que editarlo y aparte estas semanas que han pasado desde que yo presenté el vídeo hasta ahora que creo que han sido una o dos semanas yo no podía grabar el vídeo por tema de trabajo de trabajo de tiempo y de temas familiares etc entonces era ese día sí o sí claro cuando yo acabé de grabar a mi pareja le quedaba casi una hora en media para llegar a casa claro yo no podía llamar a nadie no podía enviar audios a nadie nada porque te das grapas que lo más fácil hubiera sido oye pues que te las quitas y hablas pero bueno tampoco no tenía nada urgente a quien llamar si me hubieran llamado urgentemente las grapas se van a las hubiera quitado diciéndolo bien diciéndolo bien entonces cuando llegó mi pareja ya él sabía que me tenía que ayudar a grabar los planos iniciales del vídeo pero no sabía qué quería hacer porque yo no se lo había explicado y yo mientras hacía el tutorial se me van ocurriendo cosas que fuera de cámara yo las iba apuntando en una libreta que tengo expresamente para las ideas de los vídeos entonces va por toda la casa pues ahora vamos a hacer este plano pues ahora el plano así pero ahora apunte así pero ahora enfócame esto y él era como pero ahora aparte él esa semana había tenido una muy mala semana de trabajo y me sabía súper mal pero es que tenemos que hacer el vídeo y bueno nuestro error fue que en vez de grabar con la tablet en horizontal la grabamos con la tablet en vertical porque yo no tengo cámara y yo grabo con la cámara de la tablet entonces por eso el vídeo se ve más estrecho pero aún así lo arreglé poniéndolo en blanco y negro con la música quitando el audio inicial y todo para mí el vídeo ha quedado muy bien lo he reeditado 20.000 veces y mirad que yo no soy nada perfeccionista pero en ese vídeo quería que absolutamente todo fuera perfecto y aún así cada vez que lo miro encuentro errores entonces mi propósito de poder presentarme es al menos llegar a los 30 finalistas si llegar a los 10 ya sería la bomba pero sé que hay mucho nivel y conforme van pasando los días van saliendo vídeos muy buenos que a día de hoy dudo mucho que yo entre en los 30 primeros ojalá hace unos días tenía la pequeña esperanza de que sí pero ahora cada vez lo veo más difícil pero lo que yo quiero es el reconocimiento personal es decir yo llevo un año y medio con el canal realmente yo el canal lo abrí en 2011 pero no es hasta 2015 que yo me animo a subir vídeos porque soy muy tímida y me ha costado muchísimo dar me costó mucho dar ese paso de hecho cuando yo hice mi primer vídeo se lo enseñé creo que a mi madre y me encerré en el lavabo de la vergüenza pero bueno esto no viene al caso realmente entonces es como que el reconocimiento aparte llevo muchos años siendo maquilladora el reconocimiento a un esfuerzo a un tiempo a un trabajo hay canales que están creciendo muy rápido y hay canales como el mío que están creciendo muy poco a poco el otro día lo hablaba con un chico que se presenta que es Carlos Naranjo TV o TV no sé bien bien como quiere que se le llame al canal Carlos Naranjo es él y lo decíamos en comentarios de un vídeo no sé si fue uno suyo o mío no me acuerdo o de otra gente que decíamos es que hay canales que están creciendo muy rápido y otros que crecen muy lentamente entonces el hecho de al menos llegar a los 30 finalistas es como que ya tienes un reconocimiento ¿no? y entonces es eso para mí sería como muy bien Nina lo estás haciendo bien y estás llegando a donde tú realmente quieres llegar porque yo donde estoy ahora hace unos años ni me lo imaginaba pero lo que he dicho antes esto forma parte de otro vídeo que ya haré entonces yo hace un año empecé a subir dos vídeos por semana sobre todo uno de tutoriales para coger más la dinámica ¿no? de cómo hacer un tutorial de cómo explicarlo de cómo explicarlo porque realmente es lo que decía el otro día en un vídeo Claudia aquí en Fuegos que fue también una de las finalistas del año pasado que realmente este concurso no trata de buscar a la que se maquilla mejor sino a la youtuber o bloguera que sabe transmitir que sabe explicar que sabe comunicar entonces yo dije yo pensé ostia yo estaba haciendo vídeos todo este año para eso para intentar explicar un maquillaje de la forma más sencilla posible y espero haberlo conseguido y espero que cuando se vea mi vídeo la gente que lo vea diga vale me sé poner una calva vale o sea porque a mí me encanta comunicar y me encanta enseñar a la gente entonces por eso decidí presentarme a los NYX Cosmetic Space Hour y si este año no paso ya os lo aviso y os lo adelanto que el año que viene me voy a volver a presentar entonces es eso yo si no paso este año el año que viene me voy a volver a presentar y si no al siguiente al siguiente hasta que me canse hay muchísima participación sobre todo me ha sorprendido muchísimo de canales pequeños o de canales que se han abierto para este fin para el concurso porque el año pasado eran para mí fue como el boom del concurso de NYX y se presentaron todas las youtubers grandes Claudia Cienfuegos Dirty Closet Nona Sweet Chris Jim Reno Claudia Cienfuegos ya lo he dicho y no me acuerdo de más pero sé que se presentaron más canales fuertes entonces como que este año no se han presentado esos grandes canales que todo el mundo conoce entonces eso es una parte que me gusta porque si realmente NYX se basa en lo que dicen las bases del concurso el como lo expresas como lo comunicas lo artístico todo escogerán a muchos canales pequeños yo ya tengo mi lista o estoy haciendo mi lista de los 30 finalistas y cada día me es más difícil pero sí que es verdad que últimamente la estoy llenando muy rápido porque hay vídeos muy buenos con ideas muy buenos hay otros que sinceramente no son tan buenos las cosas como son el mío no es de los mejores o sea a mí yo tengo una idea que me ha dicho hostia nina es que el tuyo sí está bien pero lo comparas con sí claro que sí o sea yo lo sé yo sé que no es de los mejores pero tampoco es de los peores entonces una pequeña posibilidad tengo entonces si os estáis pensando en presentaros daros prisa porque justamente hoy quedan menos de una semana para presentarse entonces daros prisa a todos los que nos han presentado a todos mis compañeros porque para mí son compañeros porque yo a través de esto estoy descubriendo y o conociendo a gente que no conocía les deseo muchísima suerte si pasan les voy a seguir apoyando voy a seguir sus vídeos le voy a dar a like los voy a comentar y aunque no nos conozcamos en la medida de lo que pueda los voy a apoyar y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os han gustado los vídeos así más hablando explicando experiencias y eso dejádmelo en la cajita de comentarios o si le dais al like yo ya entiendo que os gustan y lo que digo siempre si sois nuevas suscribiros al canal y os espero en todas mis redes sociales Instagram Facebook y Snapchat y ahora más estoy en Twitter que Twitter me está cortando mucho y nos vemos el próximo martes con un nuevo tutorial así que que tengáis un muy buen feliz fin de semana hasta luego chao